Pecosville Pecosville Una vez que hubo sequía en todo Texas Y la lluvia en mucho tiempo no cayó Pues qué calor que hace Estando pecos sin trabajo Por lluvia y tanta trajo Que hasta México su golfo le formó Ay, 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 lo digo yo El vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo El vaquero más auténtico que existió Unos indios merodeaban Texas City Y eso a Pecos para nada le gustó Con su revólver desde un árbol Mientras estaba afeitando a dos mil quinientos de ellos Lígido, ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió Ay, 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 lo digo yo Fue el vaquero más auténtico que existió digo, ay, 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 no lo digo yo Se moría de sed y lo abrazaba el sol Agua Y cuando estaba medio muerto, hizo un tajo en el desierto, y allí mismo el río Bravo construyó. Ay, 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 lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió. Ay, 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 lo digo yo, fue el vaquero más auténtico que existió.